¡Quieres aquí! ¡Es importante! ¡Quieres perderme! Gracias por ver más gente. ¡No dice que que ganó tan mal! Más impostos y con el minero martes de 2 años. En estas días aquí con el minero martes. ¡G Ü. ¡No voy! No voy a llegar, estoy impaciente, desde aquí, sin importar, quiero perderme, no voy a llegar, estoy impaciente, desde aquí, sin importar, quiero perderme, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy, no voy, a llegar, no voy, no voy a llegar, no voy. Gracias.